El Pompón Sonidero TV USA Voy a compartirles una breve historia sobre este tema que vamos a estrenar hoy Hoy esta noche Esta noche vamos a estrenar uno de los temas que tocamos allá en la ciudad de Nueva York La primera vez que tocamos hace 16 años Donde nace este sueño, sonido Blackmagic Vamos a hablar Con este tema nos vamos, con este tema iniciamos el sueño llamado Sonido Blackmagic Público hermoso, bailamos Un poblano Nueva York Grupo Estrellas Power Lo mejor de lo mejor Estrellas Power Sabor Nos lo chingamos con mi canalito Pokémon Vamos a hablar Un poblano Nueva York Sabor Estrellas Power Vamos a hablar Y este es un éxito más De Tomás Morales Sonido Blackmagic Hasta California Póngale sabor Echamu, ingeniero Sabrosido Lo nuevo de lo nuevo Los caballeros de la cumbia Sabroso Reyes del maldito imperio Estrellas del éxito Allá en Nueva York Y para que la baile el rinco y su muñeca Carlos Ortiz Sol Rack Arturo Ortiz El Príncipe Póngale sabor Escúchalo Siéntelo Toda la banda de Hidalgo La banda de Puebla Baila Baila Dos La famosa Caleñita La banda de Nicaragua Póngale sabor Este saludo para La bella Iris Para mi funda El Emmy Toda la banda Mi canalito chilango Baila Dos Y la poblanita Y las concedidas La banda de Oclas Ahí viene mi carnalito Sonido Pokémon Venga que sabor Sabrosito Póngale sabor Sabroso Ahí viene mi carnalito Sonido Pokémon Mira que sabor Vamos a bailar cumbia Si señor Esta noche Flat Magic Sonido Pokémon Ándale para DJ Reina Si Mira como se llama Vamos a bailar Esta noche Si señor La banda de Hidalgo Puebla México Ya está bailando Gozando Un poblano Nueva York Si Vamos a bailar cumbia Mira que bonito Que suene bonito Vamos a bailar Ya viene Di Reina Ándale Di Reina Tócale bonito Goza 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 Gosa Goza 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 ¡Presentes esta noche! ¡Para las niñas de mi casa! ¡Gosta! ¡Viva Alexa y Jocelyn! ¡Ay, let's go! ¡We, we, 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 we! ¡Ay, viene el sonido! ¡Ay, let's go! ¡Ay, let's go! ¡Lo bonito! ¡Ponganle sabor! ¡Sabroso! ¡Vamos a hablar! ¡El bombón sanidero! ¡Baila goza! ¡Qué goza! ¡Sabrosito! ¡El bombón sanidero! ¡Ritmo! ¡El poblano Nueva York! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Estrellas Power! ¡Estrellas Power! ¡La banda de Puebla! ¡Fosto Quiroga! ¡Escúchalo! ¡Siéndelo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Los caballeros de la cumbia! ¡Niyertinos! ¡Génesis! ¡Muñeco! ¡Mero! ¡Máñez! ¡Toda la banda! ¡Vamos a hablar! ¡La banda de Hidalgo! ¡Sonido Pokémon! ¡Oye qué sabor! ¡Sabroso! ¡La bella Tere! ¡Tulare California! ¡Reyes del maldito imperio! ¡Estrellas del éxito! ¡Sonido Chiripas Boys! ¡Allá en Nueva York! ¡Póngale sabor! ¡Escúchelo! ¡Un poblano en Nueva York! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Oye qué sabor! ¡Un ganajueto en Nueva York! ¡Sabrosido! ¡Hasta ahí!